Radio Minagri presenta la cocina como nunca antes la oíste Recetas, datos, todo aliñado con mucha buena onda Esto es Metiendo la Cuchara Con ustedes, Sonia, Sebastián y Francisco Hola, les damos la bienvenida a Metiendo la Cuchara Somos el equipo que vamos a acompañarlo en los próximos minutos Con todo tipo de datos y temas importantes que nos importan a los que nos gusta la cocina Somos Sonia Rivas, periodista, Francisco Fuentes, relator agroalimentario Y Sebastián Tobar, nuestro querido chef Ambos profesores de la Universidad Católica en los micrófonos Y como siempre, Cristian Blaubert en los controles Y hoy vamos a conversar de un tema que muchos desconocemos Y me incluyo, por cierto, mis queridos contenturios Que son las características nutricionales de la carne en Chile ¿Cómo están? Muy bien, contento aquí Y no tan solo de las cosas de la cocina Sino que también de los productos, ¿cierto? De nuestro querido campo Y como siempre, con el factor sorpresa que ya tú algo indicabas Sí Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien Aquí comenzando un nuevo programa Expectantes a un gran tema Como siempre Tenemos puros grandes temas, en realidad Puros filetes Puros filetes Sí, aquí estamos pasando el verano Estás ahí En plena naturaleza Muy bien Oye, gran tema el de hoy Y también una gran invitada a este programa Porque le vamos a dar la bienvenida a Metiendo la Cuchara A la nutricionista Loreto Rojas Magister en Nutrición y Alimentos Convención en Nutrición Humana Gran título, Loreto Hola, Sonia Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y muy contenta de estar hoy día con ustedes Oye, para comenzar este tema Que ya estábamos hablando De las características nutricionales A nosotros nos gustaría que nos hablaras ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿Qué significa eso? La biodisponibilidad Es un poco sofisticado Pero finalmente lo que dice esa palabra es De lo que yo como, cuánto finalmente De un nutriente específico Por ejemplo, de vitamina C Absorbo y luego tengo disponible para poder utilizarlo Eso es en simple En simple, exacto Exacto Y es un término bien importante Y que muchas veces no se considera Pero que complementa mucho Cuando uno habla de cuánto Por ejemplo, cuánto hierro puede tener la carne Siempre se tiene que complementar Con este concepto de biodisponibilidad Porque no solo hay que mirar el contenido Sino que también luego Cuánto finalmente ocupo como humano De ese nutriente Oye, ¿y qué tipo de nutrientes tiene una carne? Me bajó ahí toda una duda Si estamos hablando de hierro De proteínas y otras cosas Las carnes Mira, se caracterizan dentro como de los macronutrientes O de los nutrientes que necesitamos consumir en mayor cantidad Por las proteínas Tienen una buena cantidad de proteínas como totales Y además cuando se hace como un análisis más detallado De como de la calidad de esa proteína Es una proteína muy buena En términos de calidad Y también tiene Bueno, en realidad No es como una fuente tan rica en grasa Pero las grasas también son Es como un macronutriente que Son importantes Claro Y que muchas veces Por un tema de riesgo cardiovascular Etcétera De lipidevia Se pone la atención en el contenido de grasas de la carne Por las grasas saturadas principalmente Y luego ya cuando pasamos a los micronutrientes O estos nutrientes que necesitamos en menos cantidad Pasamos al zinc Al hierro Dentro de los minerales También está el selenio Y por parte de las vitaminas Se destaca En general Hay un buen contenido de vitaminas del grupo B Pero se destaca mucho la B12 Porque la B12 La encontramos principalmente en productos De origen animal Entonces Puede ser una vitamina de especial cuidado Cuando hablamos de un vegano Vegetarial Oye Tal vez la gente Con la pregunta que partimos La gente puede no entender O preguntarse ¿Por qué partimos hablando de biodisponibilidad? Entonces tal vez Lore Nos puede contar Lo importante de ese concepto De biodisponibilidad Asociado a la carne Y cómo se diferencia Con el resto de los alimentos Y por qué hablamos de biodisponibilidad Súper, súper importante Eso que dijiste Sebastián Ya, mira El tema de la biodisponibilidad Es especialmente En el tema de micronutrientes Que es donde yo más Un poco me manejo Porque mi docencia Y mis proyectos Van ligados como a esa área Porque en el fondo Cuando uno destaca un alimento Como rico en O fuente en Es importante No solamente Como les decían antes Saber cuánto tiene Sino que también Cuánto de eso Que tiene ese alimento Voy a absorber y utilizar Eso es súper importante Porque Por dar un ejemplo Antes de entrar a las carnes Por ejemplo El caso del calcio ¿Por qué recomendamos El calcio El calcio que viene De los lácteos Y no de otras fuentes? Bueno Porque el calcio De la leche Tiene mejor biodisponibilidad Se absorbe más Y entonces En la cantidad Que nosotros Usualmente consumimos Ese alimento Podemos cubrir Las necesidades De ese nutriente Entonces por eso No destacamos A lo mejor La cantidad de calcio De otras fuentes Como frutos secos Por eso es importante La biodisponibilidad Y en el caso de la carne Se aplica mucho Por ejemplo Al hierro El hierro que viene En la carne Se absorbe muy distinto Al hierro que viene En alimentos de origen Vegetal Y también En el huevo Y en la leche El hierro que viene En la carne Se absorbe muy bien Sí Sí Loreto Es sumamente importante Sobre todo Que en ocasiones pasadas Hemos hablado acerca De por ejemplo La alimentación vegetariana Vegana Donde también hemos tenido invitados nutricionistas Y han hecho mucho hincapié En ese tema Porque muchas veces La gente que Está iniciando Estos procesos Muchas veces Con muy poca información Se queda Un poco detenido En lo que aparece Publicado En internet O en las mismas etiquetas ¿Cierto? Y a veces se tiende A reemplazar El contenido De proteína Por ejemplo Que tienen comúnmente Las legumbres A lo que Pueden tener Por ejemplo En el caso La carne Y otra serie De proteínas De origen vegetal Y que en definitiva Y que en definitiva Y como lo señala Acá El concepto Significa Distinta disponibilidad Para nuestro metabolismo Que se llama En términos más complejos Que es súper importante Hacerse Asesorar De tener una recomendación Profesional ¿Cierto? En este caso Por ejemplo De los profesionales De la salud Quienes nos indican La manera correcta De cómo poder Alimentarnos De buena manera Sí, exactamente En el caso De las proteínas Que tú decías Nosotros Por una cosa Ya biológica O sea En el fondo Más allá Es así La literatura científica La respalda Nosotros por ejemplo Digerimos mejor Las proteínas De origen animal Que los vegetales Eso es así Y entonces Claro Justamente Una persona Que va Hacia ese camino Tiene que informarse Bien Tiene que comer Muy variado Porque lo puede lograr Sin duda La alimentación Vegetariana Y vegana Son tipos de dinero Totalmente Que una persona Puede llevar Sin ningún problema Pero tiene que Recurrir a otras Alternativas Y poner Especial hincapié En estos Ríos Que pueden hacer Oye Vamos a hacer Nuestra primera Pausa musical Vamos a A invitarlos A escuchar Desde que te perdí Con Kevin Johansson Y Natalia Lafourcade Y ya volvemos Las cosas no andaban bien Nada me salía Mi vida era un túnel Sin salida Pero Desde que te perdí Se están enamorando Todas de mí Y hasta algunas Me quieren convencer Que con ellas Podría ser Feliz Desde que te perdí Las puertas Se me abren De par en par Se me abrió Hasta la puerta De Alcalá Y yo aprovecho Cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí No me importa No me importa nada De nada Desde que te perdí La vida me sonríe Sin cesar Tengo trabajo Y mucha estabilidad Ya está estrepado Ya está estrepado En la escala social De agape en agape Princesas me sonríen De cuando en vez Me dicen el Hugh Hefner Aragonés Seguro que no sabes Ni quién es Seguro Desde que te perdí Hago lo que me da la gana Desde que te perdí Ya no tengo ganas De nada Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí Me dices que no es lo mismo Ya sin mí Que ahora también eres mucho más Feliz Desde que te perdí Desde que me perdí Desde que me perdí Desde que te perdí Ay, 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 ay... Desde que te perdí Estamos conversando aquí, de regreso, metiendo la puchara con Francisco Fuentes, Sebastián Tomar Y la Magistra de Nutrición y Alimentos, Convención en Nutrición Humana, Loreto Rojas Sobre las características nutricionales de las carnes Oye, Loreto, yo tengo una consulta desde mi ignorancia ¿Todas las carnes tienen los mismos componentes nutricionales? ¿O hay diferencia entre la carne de vacuno, por ejemplo, y una carne de pollo? O una carne de pescado En general, como, a ver, si hablamos de carne solamente considerando como vacuno, cerdo Pollo, pavo, cordero, por ejemplo En general tienen los mismos componentes El pescado como que se diferencia Es como, bueno, además que es una especie totalmente aparte Se diferencia por otro perfil, es mucho más magro Si es un pescado graso, tiene otro tipo de vacío graso Pero las carnes, como en general, de animales de abasto y ave Se caracterizan por tener, como les decía delante Hierro, zinc, proteína, etcétera Pero sí pueden haber debilidad por el tipo animal Incluso dentro del mismo animal, según el corte Podemos elegir cortes que pudiesen ser más altos en algún mineral Por ejemplo, las panitas o el hígado Son especialmente ricos en hierro, por ejemplo En vitamina A Y no así, por ejemplo, a lo mejor un corte más magro Que puede tener menos grasa, etcétera Por lo tanto, hay diferencia entre animales Y dentro del mismo animal, por supuesto, dependiendo del corte Mira, qué increíble Porque se supone que si es del mismo animal Debiera tener las mismas características nutricionales Como que nosotros también nos partieramos A lo mejor también tenemos diferentes características nutricionales En un brazo que... en una pierna Estoy pensando... Porque si uno come un jamón de cerdo Debiera ser igual, pienso, que una chuleta, ¿no? Daría Daría Exacto Justamente por la región del animal Y claro, si lo llevas como al caso nuestro también Vamos a tener distinta composición corporal En función de la parte que queramos examinar Es como... se puede aplicar al animal también Somos animales, Sonia Somos animales en definitiva Sí, no, sí Lo tengo súper claro que somos unos animales Pero... Entonces podríamos decir Que Sebastián es poco magro, entonces Lo más probable es que tenga un poquitito más de grasa que la Sonia Bueno, oye ¿Y qué podríamos nosotros, digamos, las personas cuando uno va a comprar o quiere comprar un corte? ¿Cuáles serían como los mejores partes, digamos, del animal que uno podría consumir para que te haga bien para lo que tú necesitas? Para lo que uno necesita como características nutricionales Bueno, si pensamos en cortes que son... pensemos más bajos en grasa, por ejemplo Bueno, las aves siempre son una buena alternativa Pavo, pollo En general son carnes que tienen bajo aporte Y que va a depender si me lo como con o sin piel Básicamente Ahí radica todo Exactamente La piel es lo que explica gran parte del aporte de grasa de estos tipos de carne Pero ya si nos vamos como a cerdo, vacuno Podemos elegir otros cortes Y cuando uno va a... Por ejemplo, si es una carne que se vende envasada Uno puede mirar el etiquetado nutricional Usualmente hay mensajes asociados que En el caso de la carne hay un mensaje que es exclusivo de la carne Que uno puede leer en los envases que dice extra magro Y ahí uno pudiese seleccionar esos cortes Que dicen extra magro en términos de envasado Porque finalmente Igual cuando uno ve la información nutricional Los números muchas veces no dicen mucho Oye Loreto Una consulta que tengo Me quedé pegado un poquito cuando estaban hablando de los cueros Me quedé pegado un cuero chancho Se me vino a la mente, ¿cierto? Y en los chicharrones Por ejemplo, siempre hablan No, esto es muy poco saludable, etcétera Pero me imagino que eso está asociado Como estar comiendo todos los días este tipo de cosas Sino que de vez en cuando yo creo que no No tiene ningún impedimento Desde el punto de vista de lo que tú estudias ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Es recomendable? ¿O con qué frecuencia? ¿Qué es lo que dicta la norma, por ejemplo? Sí, los alimentos siempre hay que leer Porque es súper difícil Generar como una recomendación En base al alimento solo Siempre al alimento hay que mirarlo En el contexto de una dieta Y también en el contexto de la propia persona Porque por ejemplo Si tú me dices Comer chicharrones Alguien que tiene un riesgo cardiovascular alto Como un diabético tipo 2 Que es hipertenso Y que tiene dislipidemia El chicharrón probablemente no es muy recomendable Ahora, si yo como una Si soy relativamente o aparentemente sano Y tengo una dieta variada O sea, yo todos los días como Mis frutas, mis verduras Intercalo en la semana Legumbres, pescados, carnes, etc Comer chicharrón el fin de semana No va a tener mayor impacto biológico Que en comparación a alguien Que a lo mejor puede ser sano También, pero que tiene una dieta alta en grasa Alta en azúcares Tiene un poquito de sobrepeso Por lo tanto hay inflamación de base A lo mejor el chicharrón no es muy recomendable Entonces siempre depende mucho Del contexto De quién va a consumir el alimento finalmente Qué buena recomendación Sí, bueno Y yo lo repito constantemente No soy nutricionista Pero bueno, trabajo con muchos nutricionistas Escucho mucho Y conversamos mucho Y parece que la variedad está al detalle No en el prohibir Sino que en la variedad Como dice Loreto Si una persona consume todo lo que se recomienda De forma equilibrada De todo un poco En definitiva no debieras privarte de nada El detalle es la frecuencia Y es que si tú te empiezas a cargar A un cierto tipo de alimento Constantemente Ahí es cuando se empieza a producir el problema Pero si no Nada debiera estar prohibido en una dieta Exacto De hecho La evidencia que hay del consumo de carnes rojas O de procesados En estos estudios epidemiológicos grandes Son por ingestas usuales Es decir Gente que come todos los días carnes rojas O muy frecuentemente procesados Y ahí es donde estos estudios Encuentran algún grado de asociación Son estudios asociativos Con por ejemplo El cáncer colorectal Que si tiene una asociación positiva Con procesados Ingestas usuales de procesados Y en el caso de riesgo cardiovascular Están las carnes rojas Pero estamos hablando de consumos diarios muy grandes O sea Estamos hablando de 250 gramos diarios de carne Diarios Y ese estudio es súper interesante Porque además que es muy grande En términos de tamaño muestral Recomiende que si estas personas Reemplazan una porción de carne Por algún otro alimento Como legumbre O a lo mejor pescado O huevo Ya el riesgo cardiovascular baja Entonces si analizamos las guías alimentares Que dicen dos veces a la semana legumbre Dos veces a la semana pescado O ponle tres legumbres Porque puede ser al menos dos Etcétera Te puedes quedar con dos veces a la semana Carne en donde puedes intercalar Entre carne roja y blanca Porque la blanca no tiene evidencia de nada No hay evidencia de nada Perjudicial digamos Y te quedas con eso Y entonces se alinea mucho Con las recomendaciones actuales De consumo Con más que menú las semanas Incluso en ese estudio Perdón ser tan majadera Que para nosotros los estudios epidemiológicos Son como súper importantes Dice que hay que reducir el consumo A 42 gramos de carne diaria Que puede ser perfectamente Dos veces a la semana Como en carne Un trocito de 100 o 140 gramos Dos veces a la semana En calzó pero perfecto Yo cuando hice el cálculo Así como que el ojo me brillaba Porque de verdad Como que se alinea Con las recomendaciones actuales Ay que interesante Bueno vamos a seguir conversando Sobre este tema A la vuelta a esta pausa musical Vamos a escuchar No me acuerdo Sebastián ¿Te suena esa canción? Con Talía Te acuerdo La última vez que comió carne Tremendo Tremendo Con Talía Y Nati Natacha Y si no me acuerdo No pasó Y regresamos No se vaya Porque ya volvemos Y a la vuelta Sebastián Nos va a sorprender Con una de sus exquisitas recetas No recuerdo Lo que hice De eso Que te dicen No pasó No pasó Y que te monté Los cuernos De eso No me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Y eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Afrodita Toda la noche Perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Caradura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Caradura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que a las cuatro No voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó No me acuerdo No me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Estamos conversando Metiendo la cuchara Sobre las características Nutricionales de las carnes Con la magistra En nutrición de alimentos Convención de nutrición humana Loreto Rojas ¿Qué les ha parecido Queridos contertulios Toda esta conversación De la cual uno Yo por lo menos desconocía Uno se come un trozo de carne Y lo disfruta O se come No sé Un rico pedazo de pollo Y no tiene idea Qué tipo de De nutrición De qué tipo de Vitamina O Componentes Tienen estas carnes Está muy en la línea Con lo que vimos En algún programa Con el otro especialista Que tuvimos de carnes Con La RAIN De agronomía Con Rafael Hablamos de los cortes Hablamos ahí Hablamos de cortes De carne Y en definitiva Loreto nos está reafirmando Lo que hablaba Rafael En ese momento En definitiva Un poco Toda la campaña Que se ha hecho En contra de la carne De una satanización Como extrema Tal vez tiene Algunos componentes De sustentabilidad Que también están ahí Muy muy al filo En importancia Me refiero Pero Desde el punto de vista Nutricional Rafael en ese momento Nos decía Que Una ingesta O un consumo Moderado No tenía Ninguna 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 dificultad Entonces Como que tal vez Yo me quedo con eso Con que Comamos carne De forma adecuada Todo exceso es malo Exacto Sonia Si Yo me quedo solamente Con algo muy breve Que es muy educativo Todo lo que nos ha dicho Loreto Y yo creo que es una De las grandes Contribuciones Que Que tenemos Semana a semana En el programa De hablar cosas Que yo creo que están Están tan internalizadas Como algo común Porque todos nos lamentamos Al menos tres veces Al día Cierto Pero que Hay mucha historia Muchos datos Y mucha Información Que es importante Relevarla Cierto Y comunicarla Así que Rescato eso Muy educativa Todas las cosas Que nos ha comentado Loreto Así que Siempre aprendiendo Gracias Si Aprendiendo Y fue una gran lección Fue importante Que todos Supamos de esto ¿Verdad Loreto? Porque Aprende Bueno Todos los días Estamos aprendiendo A comer Porque yo creo Que al final Siempre que uno Va a la nutricionista Te cambian La dieta Te ponen Una lista De cosas Y uno dice Pero si yo siempre Comio pan Y siempre comio esto ¿Por qué ahora? Y todo tiene Su explicación Algo que Quiero agregar De mantenimiento También como Para cerrar Este video De las cambias Que hay algo Que en Chile Estamos muy al debe Y que falta Información Y probablemente Rafael También se los comentó Es que nosotros En Chile La información De composición De alimentos Que tenemos No es Puede ser No representativa De la composición De alimentos De nuestro país Y esto es A nivel de En realidad De casi todos los alimentos Y en el caso De las carnes Puede ser De que las carnes En Chile Sean mucho más Magras De lo que se espera Y usualmente Utilizamos información De la composición De la carne Esto que les mencionaba Yo de proteínas De grasas Etcétera Por ejemplo De otras fuentes De información Como de Estados Unidos En donde la carne En Estados Unidos Es muy distinta Ya valora Mucho contenido graso Acá en Chile Se valora más Más magro Y por lo tanto Obviamente La industria Se adapta Y reformula Sus productos Y obviamente Cambia la alimentación Del animal Entonces puede que Y la alimentación Del animal Repercute En el contenido De nutrientes De su tejido Y por lo tanto Para nosotros también Entonces Por eso Es importante Que en Chile Generemos tablas propias Porque Puede ser Que a lo mejor El cerdo No sea tan malo Como algunos Profesionales De la salud Creen O el vacuno Etcétera Y entonces A lo mejor Si tenemos Otro Cortes Más magro Que De lo esperado Sí Una muy buena Recomendación Y sobre todo No sé si usted Tuvieron la oportunidad De verlo en las noticias Habló acerca De la importación De carne de Colombia Incluso con los nombres Originales Que se le nombra allá Principalmente Por la gran cantidad De inmigrantes De otros países Sudamericanos Y que obviamente Traen consigo También su Producto Su costumbre Y también Los empresarios Se han Han emprendido Vuelos A otros lugares Como Chile Tenía pensar Que iba a matar Carne de Colombia Hace No sé Veinte años Tras Nada Así que también Es súper interesante Lo que tú señalas O sea Yo creo que los animales También Que incluso son De otro tipo De raza Vienen con Otro tipo De alimentación Composición Etcétera Así que Tenemos Hay un campo Grande En temas De los alimentos Y no tan solo La carne Sino que lo hemos visto Muchos otros rubros Que la parte De la ciencia El conocimiento Aporta muchísimo A la educación De la gente Exacto Y en ese sentido Los profesionales Siempre tienen que estar Leyendo Informándose Estudiando Para poder luego Tomar una decisión Y llegar al Al paciente O al consumidor Etcétera Que de lo contrario Nos vamos a quedar Con información De veinte Treinta años Atrás Que nos actualizamos Oye Sebastián ¿Y con qué Nosotros Podríamos Podríamos Incorporar Estas carnes En nuestra En nuestra Comida ¿Qué nos Vas a recomendar? Mira La semana pasada Estuvimos con En una exposición Que estuvo Lore Hablando de De las carnes De cómo ha sido La evolución De la industria Del cerdo Que ha entrado Que ha penetrado Muy muy fuerte En Chile Tenemos grandes Industrias De productoras De cerdo Que han ido Trabajando En relación A bajar Los niveles De grasa Que es lo que A nosotros No O al ámbito De la salud Le interesa Dado Todos los problemas Que ya hemos Hablado Generalmente Entonces Esa industria Ha generado Cortes Más magros Uno de los cortes Que a mí me parece Muy interesante Muy cómodo De preparar Es la plateada De cerdo Yo creo que Hace 20 años Atrás Nadie Habló De plateada De cerdo Pese a que Hemos comido Cerdo Toda la vida Que hemos comido Chancho Toda la vida En definitiva Se le empezó A nombrar Cerdo Pero los más Eruditos En el ámbito De la cocina chilena Hablan de chancho No hablan de Cerdo Lo ven demasiado Tú comes chancho Yo como cerdo Exacto Exacto Lo más probable Francisco Dada tus características Entonces Tenemos Ese corte Uno de los Grandes cortes Que han ido apareciendo Y que nos ha entregado La industria La plateada De cerdo Un corte Bastante magro Muy blando Muy sabroso Por el hecho De que viene Sigue siendo Carne de cerdo Entonces Ese corte Viene muy limpiecito Viene muy fácil De preparar Uno le Compra un Un poco De plateada De cerdo Corta Dos o tres Trozos Para que no quede Un trozo Tan grande Para manipular Y lo que siempre Hacemos Una olla Bien grande O una olla Grande Calentamos bien La olla Y doramos Nuestros trozos De carne Un poco de aceite Idealmente Aceite de oliva Una cucharadita Y doramos Nuestra carne Ya que doramos Nuestra carne La podemos retirar De la olla Y hacemos Nuestro sofrito Infaltable Sofrito En la cocina chilena ¿Qué le vamos a poner? Cebolla Zanahoria Un poco de pimentón Le vamos a poner Y doramos Y doramos bien Nuestro sofrito Ajo Por supuesto Los condimentos Chilenos Del cerdo Un poco de Comino Un poco de orégano Un poco de ají De color Y ya estamos Haciendo nuestro cerdo La chilena Pero De plateada Bien magro Muy fácil de hacer Entonces tenemos Nuestro sofrito Ya teníamos Nuestra carne Ya sellada Volvemos Con la carne Sellada A la olla Y ya tenemos Entonces junto Nuestro sofrito Con la carne Y lo tapamos En Puede ser vino Puede ser cerveza Puede ser agua Puede ser fondo O caldo Ya sea de verdura O de pollo Y le vamos a dar Una cocción Una La plateada No es muy No es muy No es muy dura Por ende En media hora 35 minutos Debiéramos tener Una plateada Suavecita Muy blandita Muy jugosa Con todas las verduritas Acompañándolo Delicioso Una plateada Que la puede acompañar Con una ensalada Puede sacar La carne seca Y acompañarla Con una ensalada O puede acompañarla Con un arroz Puede acompañarla Con un puré Con unas papitas Cocidas En definitiva O se lo puede poner Una pasta también Lo cortas en trocitos O lo deshilachas Porque esa platea Va a quedar tan blandita Que la va a poder deshilachar Por ende Va a poder mezclarla Con una pasta Y el sofrito Y tiene la salsa De la pasta Por ende Muy versátil Muy rico Muy fácil De preparar Con una infaltable Quilva Podría ser Con una quilva Claro Oye Sebastián ¿Cuántos minutos Dijiste que se dejaba? Treinta y cinco Debería en treinta y cinco Cuarenta minutos Debería estar listo Si lo ponen En la misma olla Si ponen una olla A presión Veinticinco Treinta Pero si una olla Normal Treinta y cinco Preocuparse de que siempre Esté cubierta con agua Ya porque las carnes Va a ser una cocción disolvente O sea va a estar Sumergida en el líquido Para que se cocine Adecuadamente Muy bien Oye Exquisita la receta Te queremos dar las gracias Loreto Por haber venido A nuestro programa Hoy día A conversar Sobre este tema Que yo diría Que es un tema Medio desconocido Para el común De la gente Así que Gracias Y nosotros Lamentablemente Estamos llegando Al final de este programa Y nos vamos A despedir Con Un millón como tú Con Lazo y Cami Chao 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 Hasta la próxima Adiós Cuento hasta diez Para entender Que tú No vas A volver Como hago yo Pa' respirar Si no Dejo De llorar Y mis amigos Me dicen Que buena noticia Que ya tú No estás Dicen Que ya no te llame Que una botella Me hará olvidar Y repiten Repiten Que tú Al final No eres Tan especial No caminas Sobre el mar Ni haces oro De cristal Solo hay que buscar Hay un millón Como tú Al final No eres Tan especial Todos opinan Igual Serás fácil De olvidar Solo hay que buscar Hay un millón Como tú Esta canción Nunca debió Hablar tan mal De tú y yo Pero aquí estoy Pluma y papel Tratando Tratando De hacerte Cruel Y todo Porque mis amigas Celebran felices Que ya tú No estás Dicen Que ya no te llame Que me busque A otro Para olvidar Me repiten Me repiten Repiten Que tú Al final No eres Tan especial Nadie te ha visto Volar Balas No puedes parar Solo hay que buscar Hay un millón Como tú Al final No eres Tan especial Todo se opina Al final Serás fácil De olvidar Solo hay que buscar Hay un millón Como tú Si hay un millón Como tú Hay un millón ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué dejé de comer? ¿Por qué? No sé Si esa noche Yo debería Si hay un millón Si hay un millón ¿Por qué no puedo dejar De pensar en si vas a llamar? Ojalá que en ti Algún rastro de mí Debe ser que tú Al final Si eras muy especial Ya no quiero escuchar Que se callen los demás No hay nadie más Nadie es como tú Tú al final Eras el más especial No me voy a perdonar El dejar de escapar Porque no hay nadie más Nadie es como tú 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 Radio Milagri presentó La cocina como nunca antes la oíste Recetas, datos, todo aliñado Con mucha buena onda Esto fue Metiendo la Cuchara